Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Hans y el día de hoy quiero aprovechar en este video porque voy a comprar un cable para mi iPad o mi iPhone. En este caso, como saben, los cables de esta marca vienen muy cortos, vienen muy pequeños y aparte se deterioran muy rápido. Entonces he decidido comprarme un cable un poco más grande y quiero aprovechar de paso este video para explicarles un poco de cómo hacer una compra por AliExpress específicamente. Y vamos viendo un poco cómo es el tema de comprar, ¿no? Entonces pasemos al video, ¿sí? Ya. Acá tenemos la pantalla, la principal, donde está el teléfono. En este caso tendríamos que buscar donde tiene la aplicación de AliExpress. En este caso yo la tengo en la última pantalla, que está acá junto con las otras apps que utiliza para comprar cositas por internet y otras cosas, ¿no? En este caso vamos a entrar en AliExpress. Entramos a la pantalla principal, donde esto estamos viéndolo en un sistema Android, que creo que es lo mismo en el iOS, porque es el teléfono que estoy utilizando actualmente, que es un Samsung, ¿no? Bueno, luego nos vamos a la parte de acá arriba, donde dice buscar. Entonces ahí vamos a poner, por ejemplo, cable iPhone. Porque creo que se llama, este, Lightning o algo así, pero si no sé escribirlo o algo, pongo de frente cable iPhone. Luego acá nos van a aparecer muchas opciones, como pueden ver. Hay varias. Lo que yo hago siempre es irme a la partecita de acá abajo donde dice Relevancia y le presiono ahí y nos vamos a donde dice Número de ventas. Porque ahí me van a salir todas las, como que los productos que están vendiendo que tienen mayor número de ventas. Por ejemplo, tenemos esta de acá que tiene como 62 mil vendidos. Esta de acá tiene como 30 mil vendidos. Tiene muy buenas calificaciones, 4.9, 4.9, 4.8. En este caso, este, yo he estado buscando algunas y la que me ha parecido más bacán ha sido esta de aquí. La de acá que es tipo Gin, que está costando barato 2.65 a 3.64. Ese es el rango de precio. ¿Por qué? Porque te vienen en medidas. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver las fotos del producto. Te lo venden muy bonito, se ven que tienen buenas fotos de buena calidad. Entonces parece que sí es una empresa o algo. Entonces, este, vamos a ir a la parte de abajo donde, donde acá hay muchos comentarios. También tienen que leerlo todo eso para que ver qué tal, si les ha salido bien el producto o no. Y luego yo me voy a la parte donde dice descripción del artículo, que está más abajo de los comentarios. Ahí ingresas y te va a salir este, todo el detalle donde tú puedes ir, este, puedes leer todo o ir, este, revisando qué es lo que, lo que te ofrece la tienda. ¿No? Y acá el último está en este, del producto. Se ve acá, se ve bonito el producto, se ve bien. Entonces ahí te dan todas las especificaciones, para qué modelos son compatibles y todo. Entonces como que tengo la tablet del iPhone, entonces va a funcionar todo perfecto. Entonces está bien, me gustó. Entonces lo que hacemos de ahí es, nos vamos a la parte de arriba y ponemos seleccionar. Ahí nos va a salir una serie de opciones que no estaban en las fotos anteriores. Entonces si nos vamos a la parte de acá arriba y hacemos este clic, vamos a poder ver un poco de las diferentes combinaciones de colores que hay. ¿No? Hay así en rosa, medio en rojo, en azul, en negro. En este caso yo quiero el azul. Entonces nos vamos y seleccionamos el azul, que ya está seleccionado, y luego te viene la longitud. Tienes desde 20 centímetros, 120 centímetros y 180 centímetros. En este caso voy a elegir el más grande, que es el de 180 centímetros, o 1,80 metros. Y ponemos añadir a cesta. Luego te va a salir esta opción, donde dice, puedes ir seleccionando o continuar comprando. En este caso ya nos vamos de frente a ir a la cesta, donde ya tengo un producto ya está seleccionado para hacer la compra. En este caso le damos clic acá arriba, porque si es el producto que vamos a comprar. Y ya nos sale el subtotal que viene de 3.64, los gastos de envío, que no me cuesta nada. Para anteriores yo ya lo he estado revisando. El le damos comprar. Entonces acá ya nos sale el producto, ya todo lo que hemos ido seleccionando, ya lo leen detalladamente, para que vean. Y luego le dan aquí. Una vez que vean todo el producto, ya pueden revisarlo y leer todo lo que hay. Entonces le van a dar aquí, al último nos dice pagar ahora. Entonces vamos, yo le voy a dar pagar ahora. Y está cargando. Y bueno gente, la última parte ya no les he podido mostrar porque están todos mis datos de mi dirección, mi tarjeta de crédito y todo. Entonces ya ahí seguro les va a ir explicando detalladamente. Ya lo único nada más que le den clic en comprar y ya solito va a correr todo y ahí va a salir. Pueden revisar en la opción de mis pedidos. Generalmente demora en llegar entre 45 a 60 días. Entonces chévere. Así que nos vemos en el siguiente video de compras por internet. Hasta luego. Chau.